Miren, yo espero que a nadie le de miedo esto Hola Bueno, como yo creo que muchos saben Yo soy colombiana Hola a los colombianos Yo soy colombiana Y como ya vieron en el título Esto tiene que ver con Colombia Bueno, hoy vamos a hacer el Dibujando tres mitos colombianos Y aquí como yo sé que en muchas partes De Latinoamérica tenemos mitos Y leyendas que son de criaturas Monstruos Entonces Quería representar eso hoy Entonces la idea de este video es Ah, no sé cómo explicarlo O sea, sí, vamos a cambiar la dinámica Yo te voy a mostrar mi versión De las criaturas, de los mitos Y te voy a hablar Un poquito de ese mito De acá de Colombia, ¿ok? Pues espero que se haya entendido Porque si no, pues ya lo verán Entonces, empecemos El primer mito, leyenda Que les voy a contar hoy La pata sola Cuenta la historia Que en las frías montañas Bosques y selvas De la hermosa Colombia Se ha visto a la pata sola Uy, que despeinen No, 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 espérame, espérame Se ha visto deambulando a la pata sola Los pocos que la han visto La describen como Que es una mujer Con cabello largo Con cabello largo Y negro Con ojos brillantes y grandes Que uno es verde Y el otro rojo Y que tiene brazos tan largos Que le sirven como muletas Para claramente sostenerse Y apoyarse en el equilibrio También dicen que su cuerpo Está cubierto de musgo No sé yo cómo explicarlo Esas como cositas verdes Que se acumulan Y de serpientes Que va saltando con su única pata Que termina en una pezuña de cabra Su historia es Que era una mujer joven y hermosa Y que estaba casada con un trabajador Pero que era infiel Su esposo sospechaba De que ella le estaba haciendo infiel Porque ya pasaban varias noches De que no llegaba a la casa Entonces él una noche Decidió ir a buscarla O sea a seguirla Pues a los bosques Donde se encontraba con su amante Su amante era nada más y nada menos Que su patrón O sea su jefe Él pues el hombre El esposo En un ataque de ira Cogió un machete Que acá en Colombia Es un cuchillo muy grande Un cuchillo grandísimo Cogió un machete Y mató a su patrón Y a ella le cortó una pierna Él los dejó ahí Ellos dos se desangraron en el bosque Y desde ahí Desde ahí se cuenta Que su alma Está vagando por los bosques Con gritos de dolor Y vergüenza Dicen Que si quieres defenderte De la patasola Tienes que poner un espejo En la puerta de tu casa O en el patio de tu casa O la reja de tu casa Para cuando ella llegue Se refleje Le dé miedo Y le dé vergüenza Y se vaya Esta es mi versión De la patasola El segundo mito Se llama El Moan Moan Dicen que en las regiones Del Huila Tolima Y Antioquia Se ha visto El Moan Ya me está dando miedo Los pocos que lo han visto Lo describen como un hombre grande Que parece un oso Porque está lleno de pelo Que tiene cabello Y barbas largas Dicen también Que él vive en Dicen que él vive en Cuevas llenas de oro Que son sagradas para él Pero cuando sale a pasear Lo hace a la orilla De los ríos Tomando aguardiente Para los que no saben Que es aguardiente Pues es trago Aguardiente Y fumando Fumando un grueso tabaco Él pasea por las orillas De los ríos Observando a las jóvenes Que están lavando ropa A la orilla del río Dicen que él tiene dos maneras Para llevarse a las jóvenes La primera Es que él Las enamora Cantándoles Prometiéndoles Juventud eterna Y prometiéndoles joyas Diciéndoles Que si lo acompañan A sus cuevas Pues allá le darán mucho oro Pero también Él cuando vea Una muchacha bonita A la orilla del río Él lo que hace Es que lo observa Desde la profundidad Y la coge De una pierna La sumerge Y se la lleva No importa la manera Que sea Que se haya llevado Almohada Cualquier muchacha No se vuelve a ver Y esta es mi versión De Almohada ¿Qué tal esa historia? Me gustan El tercer mito Que les voy a contar Es la bruja Según cuentan En los Andes De Colombia Se encuentra Una bruja Hermosa Volando en su escoba Mágica Yo sé Se escucha Loco Pero pues Entiéndanlo Serán tiempos Pasados Dicen que Ella no es Humana Y que por eso Puede cambiar De una jovencita Extremadamente hermosa A una anciana Aquí dice Decrépita Sin dientes Y demacrada Esto lo hace Para engañar A sus víctimas Dicen Dicen que También dicen También dicen Que entrar a la casa A desordenar todo Cuando escuchas Su risa Cerca tuyo Es que ella Se encuentra lejos Pero Cuando la escuchas Lejos Es que está más cerca De lo que crees Y esta es mi versión De la bruja Oh no Ya me dio hasta Calofríos Bueno Mire yo les voy a ser Sincera No sabía si hacer Este video Pero pues Me arriesgué Porque pues Así en la vida Hay que arriesgar Siempre había querido Hacer como algo así Hacer mi versión De algo Y pues que mejor Que hacerlo De los mitos De colombiano Y pues no sabía Si les iba a gustar O no Entonces pues Aquí lo tienen Si les gustó Pues pues ajá Espero que sí Les haya gustado Y pues nada Espero que les haya gustado Tanto el video Como los dibujos Y en este caso Las historias Y pues nada Chao Tengo que aprender A bailar